La Policía Nacional en el municipio de Arauca iniciaron con la recuperación del espacio público en el sector de la Plaza de Mercado. De inmediato iniciaron la aplicación de los respectivos comparendos. Así es, venimos trabajando de manera articulada con la Administración Municipal en pro de lograr recuperar y sobre todo generar conciencia para recuperar el espacio público, para que la gente no ocupe indebidamente el espacio público. Ya durante las semanas anteriores se ha hecho una labor de pedagogía, de prevención, de explicarle a la gente, a los propietarios de locales comerciales que no deben impedir ni obstaculizar los andenes por donde normalmente debe transitar el ciudadano. Pero es que adicional a eso tenemos el problema de las motocicletas y de los vehículos, entonces prácticamente el ciudadano aquí se nos está quedando sin por dónde transitar. El comandante de operativos del Departamento de Policía Arauca, Coronel Luis Atuesta, dijo que desde semanas anteriores se venía realizando la campaña pedagógica con el comercio. Esa labor la venimos realizando durante ya semanas anteriores y ya lo que venimos hoy es hoy, digamos, a aplicar la norma, a aplicar el Código Nacional de Policía a través de comparendos precisamente por la ocupación indebida del espacio público. Son medidas, digamos, coercitivas pero, digamos, ya previas a una labor pedagógica que se realizó especialmente de parte de administración por la alcaldía municipal y por parte de la inspección de policía. Los operativos en la ciudad se vienen realizando con la articulación de la seccional de la Policía de Tránsito y Carretera para ordenar el tránsito. Claro, es lo que estamos haciendo, digamos que hay una articulación de capacidades y de especialidades de la Policía Nacional. Entonces aquí tenemos funcionarios de Tránsito y Transporte junto con funcionarios de la Sijín que también, digamos, mientras estamos haciendo el tema de ocupación de espacio público, pues de manera alterna realizan la verificación de antecedentes de vehículos, de motocicletas y también verificar el tema de documentación que es tan importante. También se busca que con la presencia de las autoridades los delincuentes no aprovechen en hurtar a la comunidad en general. Claro, sí, es un tema vital donde hay presencia policial, pues seguramente se va a tener una mayor percepción de seguridad, pero lo que estamos buscando en este espacio es precisamente que haya una mayor movilidad de las personas que al final pues también brinda mejores condiciones de seguridad. Cuando estamos con esto totalmente lleno y agolpado de vehículos y de ventas en los andenes, pues digamos también facilita que el delincuente haga lo propio. También algunos uniformados se encuentran hasta las llaves de las motocicletas dejadas en el suiche. La gente acá es muy confiada y muy descuidada. Yo cuando llegué no podía creer que, por ejemplo, es normal que la gente parquee la moto y deje la llave. Y aquí es casi que una costumbre, pero por Dios, es que también tenemos que nosotros tener unas medidas mínimas de autoprotección y no dar oportunidades, ni dejando la llave, ni dejando la moto parqueada en lugares que no corresponden, porque aquí seguramente hay muchos de esos personajes revisando y mirando cómo, mediante el factor de oportunidad, simplemente usted dejó su moto, entra dos minutos a hacer su diligencia y cuando llegue ya no la encuentra. Los operativos por parte de la Policía Nacional se mantendrán en todo el municipio de Arauca para lograr despejar el espacio público.